Este es el final, sin final, en 3, 2, 1, 10 Que si trata fea, y él no sabe, por eso mueve su cuello de una forma fea Porque lo hace así, ¿sabes por qué? ¿Te pareces a Maritea? No, no, no Porque al menos esa nera de Colombia sí que rapea ¡Rompe la base! ¡Rompe la base! Yo soy profesor, tú el alumno repitente que no entienda a pesar que repita frases Esto es cristal, lo contrario a lo que tú haces Porque tú dices frases, que ni tú mismo haces Dime qué pasa, qué, 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 no tienes compases Ay, no te equivoques, que soy el joker, el búquer oculto de las haces Yo te di una clase de rapear en estos compases A ver, a ver, muéstrame de qué capaz que haga plases Pero te trabas menor, así que vete y hazme el favor Colombia sí que rapea hardcore, aunque en el pecho rapeo sin color Loco, te hace falta flow, verás de que yo rapeando sí que soy el mejor Me miras, hijo, tú eres peor, hoy te asesino como el anterior Yo soy rapeo y sin ningún error, mírame fijo y hazme el favor Me batallando, yo soy tu mayor, tú batallando solo eres menor Yo rapeando, sería tu asesor, tú no rapeas, no tienes error Loco, disparo, esto así es mi club, doy un disparo y vas al corazón Te falta fritas y precisión, yo soy rapeo a todo motor Me miras, hijo, yo soy el mejor, batallando te voy a dar color Loco, a mí tú serás el peor, yo no me trabo Te trabaste vos y te trabaste por una razón, el medio se te nota y el miedo soy yo Loco, loco, batallas mucho, se te entiende poco Te asesino y ni siquiera yo te provoco Tienes razón, yo soy Dios menor y todos ellos serían mis testigos Porque si en esta batalla me voy, todos se van conmigo Tiempo, en tres, dos, uno, tiempo Yau, 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 mirate que yo te mato Me quieres ganar, pero para mí solamente así lo mato Este formato lo practicas a cada rato, es injusto el formato Lo practicas de noche, de tarde, de día, cuando cagas y está en su rato Yo ni siquiera lo practico, pero ustedes ya sienten un momento brato Practicas el trap, practicas demo, practicas un bar Practicas todos los temas, no si te he insultado, si así me pones ganar Yo ni siquiera practico, yo solo vengo para improvisar Lo sabe todo esta gente, si tú no lo sabes, no lo sabrás Yo ni siquiera critico a nadie, yo camino solo sin mirar el protocolo Ni siquiera el camino, amigo, yo camino solo La domino y te meto el balón, loco, soy dos en golo Canté, yo te canté el gol, tú perdiste por ser mongolo Tú solo pierdes, dime qué es lo que haces, qué inviertes Si practicas el trap, desde que te levantas, comes y duermes Yo ni siquiera practico, y si practico es porque soy fuerte Yo no necesito practicar, lo mío es rap, lo de él, un día de suerte No, no es un día de suerte, ey, ey, yo te desintegro No, no es un día de suerte, se acaba de cruzar este gato negro Ay, bailo, no meto, soquete, ey, de esa que bueno no mete Tú apostaste todo en 666-707 Bailo, la vento, bailo, no meto Hoy fue lo que te cuento, yo como tiene talento Comen cada cemento, si tienes lo que yo te cuento Se va partiendo del incremento Hoy, si vas con el celular, dale color más a mi freestyle Lo que sí pasa es, ey, lo que sí pasa Que hay un rapeo dentro de la plaza Y el rapeo te carrega a tu casa ¿Entienden lo que dice esta rata? El primer blanco que rapea como negro sin tener una piel mulata Un blanco bajando más de nena al salir de su edificio Esto no es un sacrificio egipcio No hay tres dioses de los máculos Porque este sitio no es un tiempo ¡Se han dado duro! ¡Aplaudan al sandado duro, sandado duro! ¡Aplaudan al sandado duro, aplaudan al sandado duro! Ahora sí, curados A la cuenta de tres, paso solo uno Tres, dos, uno Tenemos a... ¡Señor J!